Adrián, el novio de Jessica, es una persona muy importante en torno a la investigación porque él también, al igual que los amigos, advirtieron que ya desde el 28 de agosto algo extraño estaba pasando, la negación de la familia era absoluta, la estrategia que había elaborado sobre todo el padre era muy extraña, diciendo que ella se había ido a trabajar a otro lugar, que se había buscado otro novio, que había iniciado una nueva vida, era realmente muy raro, Adrián, no te cerraba para nada esta circunstancia. No, más allá de que no me cerró del primer momento, pero yo otra cosa no pude hacer porque me lo está diciendo el padre, yo no me podía poner en contra del padre y decirle, no, mirá, dejámela con ella, porque no, no, yo la verdad que traté de entender lo que me estaba planteando, pero a la vez me parecía raro a la vez, pero nunca pensé algo así, jamás. ¿Cuánto tiempo hacías que salías con Jessica? El 14 de octubre del mes que viene iba a ser dos años. Ella no era de tener esta actitud, de desaparecer y eso. Mirá, yo ahora estoy escuchando de que el padre muchas veces dijo eso, dijo de que ella tenía desaparecer así, pero conmigo nunca lo hizo, yo la conozco y nunca lo hizo, jamás. ¿Vos sabías si había una situación conflictiva en cuanto a la crianza de la nena? No, lo único que te puedo decir por ahí es que a veces peleaban con su ex, porque a veces el ex le quería quedar un día más a la nena, ella le decía que no, que tráemela, porque, bueno, temas de ellos, ¿no? Y a veces por esos temas más que nada, pero después en la casa, que yo sepa, estaba siempre dispunto con los abuelos y ella, la nena. Te digo porque muchos amigos nos comentaron el tema de que el padre le cuestionaba que ya salía, el tema de los alimentos, el tema del cuidado de la nena. Sí, sí, esas cosas pasaban, sí, ya te digo, son problemas de ellos, pero sí, yo me enteraba porque ella me lo contaba a mí. Y bueno, yo trataba de calmar, le decía, che, calmate, tratá de hablarlo bien, no llegues a nada porque no hace cosas que después él te quiera hacer una demanda, algo, no, no, vayan hablando siempre tranquilos. Así que yo trataba siempre de darle tranquilidad, ¿viste? Que se pudra todo y termine todo, bueno. ¿En algún momento hubo alguna amenaza concreta con el tema de la tenencia de la nena? No, 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 amenazas no, 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 que yo sepa no, no, no. ¿Cómo te enteraste vos de lo que estaba pasando? Sabemos que, bueno, los amigos te llamaron, te comentaron que algo extraño ocurría. Sí, la semana pasada la chica Jessica, una de las amigas de ella, me estuvo preguntando si yo realmente creía que ella estaba bien. Porque claro, yo después de lo que me dijo el padre, prácticamente no me movilicé más. Me quedé pensativo, sí, pero me quedé raro a la vez. Y ella me pregunta, Adri, ¿vos de verdad pensás que está bien ella? Y yo le pregunto, ¿a qué te referís más que nada? Y me dice, no sé, Adri, es raro que no aparezca, que mande mensajes de números distintos, que hable de otra manera porque habla cortante, como que no puede hablar. Es raro, me dice. ¿Vos intentaste comunicarte por teléfono, mandarle un mail, tratar de irla a buscar al trabajo? Todos los medios, ¿entendés? O los dos, ¿tienes dos Facebook? Y vos los dos Facebook, había nada, no respondían nada. WhatsApp, ya te digo, WhatsApp estaba sin usar desde el 29 de agosto a las 9 y 10 de la mañana. Y bueno, resulta ser que el 14 de este mes estuvo activo ese número. Me gustaría saber quién fue que usó ese número en ese momento. Eso lo estamos hablando con las chicas también. Y bueno, es lo único medio que tuve para tratar de comunicarme y no pude lograr nada. ¿Vos habías tenido alguna pelea, alguna diferencia con ella que te pudiera hacer sospechar que ella justamente había decidido terminar la relación con vos? Por eso justamente yo no seguí insistiendo, porque habíamos tenido una pelea. Pero no había sido tan grave, era una pelea más de toda pareja. Pero yo pensé que por ahí se le sumó la otra pelea y esto, porque yo siempre solía decirle lo que me molestaba. Siempre solía decirle lo que me inquietaba, si me molestaba, siempre se lo decía. Y yo por ahí pensé eso en su momento. Después no me cerraba que tanto, o sea, que semejante decisión haya tomado. No me cerraba. Si yo te pregunto ahora las tres o cuatro cosas que te dijo el padre que fueron bien, bien contundentes, ¿cuáles fueron como para tratar de sacarte de encima? Y porque se ve que él sabía que no estábamos bien. Él sabía que no estábamos bien, se ve que estaba al tanto. Entonces yo dije, bueno, quizás ella habló con él. Si no, ¿cómo sabe tanto? Entonces yo dije, bueno, ¿será que ellos hablaron? Y supuse que ella le dio autorización a él para que me plantea a mí la situación. Quizás ella nos animó, yo pensé eso. Yo pensé que ella pues no se atrevió a decírmelo porque, no sé, porque estábamos bien dentro de todo, porque teníamos peleas. Yo supuse eso, supuse que ella pues no se atrevió a decírmelo y usó al padre para que me lo diga. Nada fue cierto, obviamente, ¿no? En algún momento vos viniendo a la casa y compartiendo momentos con la familia, ¿sospechaste que algo ocurría, especialmente con la personalidad del padre? No, del padre jamás. No, del padre jamás. O sea, discutieron algunas veces, pero nunca llegué que... O sea, nunca pensé que podían llegar a eso. Jamás. Jamás lo imaginé. No, si no es algo que yo, encima que yo no sé de callarme, yo se lo hubiese dicho a ella. Pero como jamás vi algo así, con la madre se peleaba mucho. Se peleaba mucho porque, bueno, tiene un carácter bastante complicado y por eso se tendía a chocarse mucho. Pero del padre, la verdad que no... Lo que menos esperé. Ahora viendo cómo ocurrió todo, ¿te parece que puede haber actuado solo? ¿Que puede haber algún otro integrante de la familia? ¿Un silencio? ¿Un secreto? Sí, yo creo que fue solo. Solo porque yo esta mañana hablé con su hermana y ella me puso la mano en el fuego de que la madre no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver. Se enteraron la madre y el hermano, se enteraron ayer de todo. Lo que ella me dijo, ¿no? Es raro por entender esto porque todo se dio dentro de la casa, en el jardín, en el patio. Claro, fue un horario donde... O sea, donde la madre y la nena no estaban. Fue la mañana que, bueno, la madre trabaja y la nena va al jardín. Entonces... Yo supongo que fue solo que actuó. ¿Vos lo viste a él manipulando herramientas, por ejemplo, en la casa? ¿Era de hacerlo? Sí, pero... O sea, él tiene un quincho en el fondo. Un quincho que, bueno, él a veces se ponía a arreglar eso porque, bueno, a veces se rompía y muchas veces le di una mano, le ayudé. Y no, la mejor en ese sentido, pero... Pero bueno, hasta ahí... Te preguntaba por qué él, por ejemplo, trabajó siempre en una funeraria. Hay que ver qué hacía específicamente. Él era, digamos, como... No sé cómo puedo decirte, como gerente, algo así era. Él se encargaba de sumar a la gente para el servicio fúnebre. Él, hasta ahí, él no hacía otras cosas. No, no, no. No es que maquillaba, muerta, nada, estas cosas. No, no, no. Él no se encargaba de eso. ¿Cómo era Adrián, Jessica? ¿Qué me podés decir? De ella veo todo el vecindario, todo el mundo conmovido. Sí, Arianna, bueno, Jessica es el segundo nombre. Sí, el segundo nombre. Sí, sí, sí. No, no, ella la verdad que tenía un carácter fuerte, sí, era bastante complicada cuando se enojaba, pero... No, pero como persona era buenísima, ¿eh? Sí, sí, buenísima. A mí siempre me ayudó siempre, siempre me apoyó en todo. Y... Bueno, tenía sus cosas como todos, ¿no? Pero... Pero no, 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 era muy buena persona. Muy buena. ¿Vas a sumar con los amigos a este pedido de justicia? Porque ahora van a ser ustedes. Sí, sí, sí. Los que van a insistir en la causa judicial. Sí, sí, obviamente, sí, sí. Sí, vamos para adelante con todo, porque no... La verdad que no terminamos de caer. Yo al menos no termino de caer de lo que acaba de pasar. La verdad que, bueno. Muchas gracias, Adrián, y mucha fuerza. Gracias. Muchas gracias.